Este 4 y 5 de abril, en el Centro Cultural San Pablo, el artesano Joaquín Hernández Vásquez, originario de San Martín Tilcajete, impartió el taller para aprender a decorar alebrijes. En entrevista para MVM Televisión, el artesano aseguró que la finalidad de realizar este taller es para dar a conocer el trabajo que se realiza en su comunidad. Agregó que decorar un alebrijes sirvió como una terapia para las personas y niños que asistieron. Niños, cómo decorar un alebrije, los enseñamos a que impartan este taller, trabajándolo. Ya traemos las figuras, nomás aquí es pura decoración, te pinta tu alebrije. Nada más ellos pintan su figura y ya se la llevan. Se inscriben aquí al museo, principalmente ya que se inscribieron, ya se pasan al decorar. Toda la persona que tenga interés en estos talleres, que se acerquen, le sirven de distracción a los niños, a los adultos, a todas las personas, y así colaboran pintando un alebrije. Por su parte, Naomi Toledo, estudiante de bachillerato, aseveró que acudir a este taller le deja una gran experiencia, ya que con ello conoce a fondo la cultura oaxaqueña. El pintado y los puntitos y todo eso, todo el tiempo que se llevan a hacer un alebrije. Toda la cultura que tiene Oaxaca es increíble y me llamó mucho la atención. Por su parte, Alejandro Pérez Montiel aseguró que pasar sus vacaciones decorando alebrijes fue una experiencia muy divertida, por lo que recomendó a sus amigos asistir a talleres como este. Sí, porque pude pintar a mi gusto. ¿Qué fue lo que decoraste? Primero, ayer hice un armadillo y ahorita hice un coyote y una ballena. Sí, a los demás de mi escuela, a los de mi salón, a mis compañeros de ajedrez. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.